A 39 años de prisión fue condenado Oscar Rentería Orobio, presunto responsable de abusar sexualmente y posteriormente causarle la muerte a una mujer de 36 años en Yumbo, Valle del Cauca. Recordemos que este homicidio tuvo lugar el 19 de junio de este año en una vivienda del barrio Madrigal a la que el hombre sentenciado ingresó en la madrugada para atacar a su víctima mientras ella dormía. La mujer de 36 años, hoyunda del departamento de Nariño, aprovechando que ella se encontraba dormida y la habría accedido de manera violenta y finalmente la habría atacado con un arma corto constante hasta cegarle la vida.